Bueno, vamos a seguir quemando diálogos por aquí para saberlo todo al cien por cien Y todavía me faltan dos objetos por pillar antes de ir a conocer la historia del pasado de Klaus Gracias a que Shinra se ha desarrollado energía Mako para nosotros, todo es más práctico ahora Este ya hablamos con él A ver, muy buena Shino-chan A ver, turistas, ¿eh? Hay algunas cosas que deberíais saber y que serán prácticas para viajar por el mundo ¿Quieres decirme cuáles son? Dímelo Deja de contarte cómo utilizar el mapagundi, bueno, ya lo sé Bien, ¿qué quieres saber? Nada Vale, no quiero saber nada más, que te den por culo Vale, que sí, que no me interesa, que lo sé usar Vale, vamos a ver con este Oh, venga, escúchame ¿Tienes algo interesante que decir? Ah, ¿no eres tú el que dice que le escuche? Eso está... Vamos a seguir pillando todos los objetillos que me estoy dejando por aquí, como por ejemplo Aquí no había una E Ya decía yo, digo, me cago en su puta madre Gracias a la energía Mako, la vida es más cómoda Gracias a Shinra ¿No crees? Detesto pensar cómo sería la vida sin la energía Mako Normal, estás acostumbrado a tener electricidad Y si vuelves ahora... La energía Mako es la energía vital del planeta y demás Pero... Privarte de toda la electricidad, o sea, de la electricidad sin ninguna alternativa Una vez estás acostumbrado a utilizarla Es como si ahora mismo nos dicen a nosotros que Que hasta que no sea toda la energía que producimos 100% renovable Que nos vamos a quedar sin electricidad Sería una de WTF La gente, yo que sé, es literal Pero no podemos vivir sin electricidad ahora mismo La energía Mako ha hecho las cosas mucho más fáciles Pero parece que muchas plantas y animales se han desaparecido rápidamente Porque estás extrayendo la energía vital del planeta y... Estás haciendo que se muera Creo que antes la vida era mejor, ¿no crees? Sí, claro Claro que tengo razón, ¿no te parece? Tengo ya la boca y persécame, con Dios Se nota que llevo ya... A pesar del descansito de 15 minutos, llevo 5 horas en directo Y tengo la garganta hecha de una puta mierda Vale, ya tenemos todo pillado por aquí Creo que todavía queda un objetillo por pillar en la casa de al lado Y ya lo siguiente va a ser ir directamente... Aquí está Ah, no, era el perro A ver, puta mierda Con la mierda esta cuesta un montón que... O sea, el mando no me funcionaba, no sé por qué Y lo tengo hiper desconfigurado Y aparte lo tengo que se me pillan las teclas Y es bastante jodido jugar ¿Has dicho que venías de Midgar? Yo reservaba allí, pero oí que han tenido muchos problemas últimamente Cojonudo A ver si coloco... Ahí está Vale, vamos a subir al segundo piso porque si no recuerdo mal... Vale, era la casa al lado Para los que hayáis estado antes, este es el cofre en el que estaba pensado que se pusieran las materias maestras Pero lo cambiaron Y ahora pone cerrado, no se abre Entonces yo cuando era pequeño Intenté aprenderme el juego de memoria al 100% en todos los secretos y demás Por aquella época si querías una ya te tenías que comprar una puta revista y demás No había internet, no había mierdas Y nunca jamás supe como cojones se abría este puto cofre Hasta hace poco que en un vídeo vi de curiosidades de Final 7 Vi que resulta que este cofre estaba programado para contener las materias maestras El caso es que las cambiaron a que las tuviera el viejo Y no le dieron ninguna utilidad al cofre No metieron ningún objeto dentro ni le hicieron nada O sea que básicamente este cofre está cerrado, no se abre Y nunca se va a abrir porque no le metieron nada O sea, es un cofre que no tiene nada Y que si no sabes que es simplemente un... Que se olvidaron de él, que es un error de programación si lo queréis llamar Te quedas rayadísimo en plan, eso tiene que ser de la hostia Porque me he pasado el puto juego 20 veces Y nunca he conseguido la puta llave del cofre Tiene que ser la polla, no sé qué No, no tiene nada Vale, cogemos todos los objetillos Cogemos el éter ¿Qué recuerdos es eso? Yo me enteré hace poco y fue por fin Sé que mierda hay en el puto cofre, nada Vale, y vamos a ir a la última casa Que va a ser la escalera de cada col gigante hacia arriba del todo Si no recuerdo mal No, entonces ¿sabes dónde estaba? Ahí está la escalera de cada col gigante Y aquí creo que había otro objeto Arriba, encima de la escalera de cada col Me parece que había un... Un cofre Pero aquí había algo más Pero bueno, vamos a hacer los diálogos Mi hermano del video es tan estúpido, es tan odioso Que me hace vomitar Joder Cuando sea mayor seré de soldado Por eso me entreno tonto Vale, aquí había... Creo recordar que en el segundo piso había algo más Me estoy dejando algún objeto fijo Fuente guardia Y era el objeto más importante, además Como en este newsblock el personaje más importante es Cloud Porque si se muere Porque es obligatorio llevarle todo el rato Y si se muere No se tiene que pasar en ese juego Con solo dos personajes Todas las fuentes Potencia Fuente guardia Fuente todo O sea, vamos a dar a Cloud Nos interesa Al que más Subir las estadísticas O sea, es el que más nos interesa Porque es el más importante De todos los personajes Vale, y aquí arriba del todo Sabía yo que me estaba dejando un objeto importante La puta fuente guardia El... Hasta ahora hemos cogido todo Ethers Y aquí está el cofre que decía Pacificador Que es un arma de Vincent Si no recuerdo mal Es una pistola de Vincent A ver si me aprendo los putos controles de una vez Vamos a elementos Pacificador Una pistola de Vincent Por cierto En las... Son 10 normas Las que tengo en el Nuzloc Y voy a añadir una más Pero va a ser una norma Muy hija de puta Lo voy a modificar Cuando acabe el stream Va a ser la norma de que Cuando lleguemos al área de Junon Tenemos que obtener obligatoriamente En el bosque de alrededor a Yuffie Que es donde se consigue Donde se puede conseguir por primera vez Y cuando lleguemos a Nibelheim Tenemos que conseguir obligatoriamente a Vincent Porque yo estaba pensando en Cómo iba a atravesar el juego Con las normas del Nuzloc y demás Y había pensado Vale, a Yuffie la consigo Es bastante peligroso ese bosque Porque nos salen 6 y hasta 7 enemigos en cada combate Que nos tiran un ataque que se llama chispa Que nos pueden matar Sobre todo si hacen focus en un solo personaje Pero es que lo de Vincent es mucho peor Porque hay un enemigo Que si Si sabemos matarlo Es relativamente O sea, se puede considerar hasta asequible Es el enemigo de la caja fuerte Pero si no sabemos matarlo Y le pegamos con ataques físicos Y se transforma a su forma mágica Nos mete hostias de 4.000 Y nos mete one shot O sea, podríamos palmar el lock justo ahí Entonces yo estaba pensando Digo, a Vincent no lo voy a conseguir Hasta el final del juego Porque si hago ese boss Voy a palmar 100% Incluso sabiendo hacerlo Es muy probable que me mate No, pero Voy a poner la norma De que sea obligatorio Que nada más poder conseguir a Yuffie La consigas Y nada más poder conseguir a Vincent Lo consigas O sea, que muy probablemente Pierda el Nuzloc ahí Pero voy a poner esa norma Porque me parece importante Porque si no te saltas al personaje Y pierde mucha gracia Coger a ese personaje Más adelante en el juego Cuando ese boss sea un chiste Lo suyo es que sea un reto Así que En cuanto lleguemos a Nibelheim Tenemos que conseguir a Vincent Y probablemente palme el puto Lo que hay Vale, ya lo hemos hecho todo en Calm Salvo conocer la historia Del paso de Cloud Así que su fiesta la espera arriba Señor Cloud Su grupo lo espera en el piso 2 En la versión de Steam Lo han corregido Su grupo lo espera en el piso 2 En la versión original Ya sabéis Lo de su fiesta la espera arriba Aquí lo han corregido En la versión de Steam Aún así se han dejado Un montón de De putas a ratas Pero esta era tan famosa Que lo han tenido que corregir Importante Hay un Mega Elixir En el Armario De la izquierda Y solo Solo lo podemos coger En un momento muy determinado De De toda la historia Si nos saltamos ese momento No lo podemos coger Y es cuando Hacemos el descanso De la historia Para O sea A mitad de la historia Hacen un descanso Y ahí te puedes mover Tienes que ir a por el Mega Elixir O lo pierdes para siempre Cloud Llegas tarde Y yo tengo Muchísima sed Tengo Rasgo tanto que Que se me jode la garganta De hecho lo podemos coger ahora Juraría que era solo en Se me ha quedado pillado el botón Juraría que solo se podía coger En el descanso Me parece que aquí Hostia Se me ha olvidado un pixel Del juego Imperdonable Me parece que si lo cogemos ahora Se cae al suelo Y se pierde Y se rompe Y si lo cogemos en el descanso Lo coges Pero voy a probar Mega Elixir perdido Pero Eso era un fallo de traducción Porque en realidad El Mega Elixir Lo tenemos Cojonudo Vale Entonces si que se puede coger O antes O en medio Creo que Una vez acabes la historia Del pasado Cloud No te dejan hacerlo Del armario Me quiere sonar un montón De todas formas Si lo hacéis desde el principio Os aseguráis de que Tienes el Mega Elixir Y pone Mega Elixir perdido Pero Mega Elixir su puta madre Porque ahí está el Mega Elixir Y yo no tenía ninguno Así que Mega Elixir perdido Su puta madre Completamente Vale Vamos a Ya con el lore Y vamos a conocer No voy a hacer spoiler Aunque me cuesta Al pasado de Cloud Y va a decir una frase Que es Guau Es que no puedo decir nada Eh tío Llegas tarde Siéntame Lo has hecho esperar Supongo que ahora estamos todos Tengo la garganta ya en la mierda Me cago en Dios Oigamos tu historia Pues Ya sabes La de Sefriut Y la crisis en el planeta Oigámosla a todos Vale Vamos con algo O sea Digamos un punto de inflexión En el Final Fantasy 7 Y de hecho al principio me encanta Quería ser como Sefriut De modo que me venía soldado Después de trabajar con Sefriut En varias misiones Nos hicimos amigos ¿A eso le llamas amigo? Si bueno Era Es más viejo que yo Y casi nunca hablaba de sí mismo Y aquí Tifa Puntos sospechivos Ya sabremos por qué Supongo que lo podríamos llamar Un compañero de guerra Aunque confiábamos uno en otro Hasta que un día ¿Un día? Estábamos en el camión Y chocábamos contra un dragón Después de la guerra Después de la guerra Soldado tuvo que sofocar Toda la resistencia contra Shinra Eso fue hace 5 años Yo tenía 16 años O sea que ahora tiene 21 Recordad esta escena En plan Todo el mundo ya conoce el juego Salvo la gente que no había nacido Esta escena es importante De cara al segundo CD O sea Tal cual la configuración De la escena Ya veréis por qué Está lloviendo mucho Y es importante El soldado de la izquierda Del todo Volví Me perdí algo Estaba subiendo memes A una fanpage No Simplemente estaba yo Cogiendo todos los objetillos Y demás Y ahora estamos en el principio De la historia del pasado de Klaus Eh ¿Cómo estás? Estoy bien Recordad al soldado de la izquierda No sabía Nunca me causaba marea el movimiento ¿Va todo bien? Eh Cálmate Me dieron materia nueva Vais a ver que la materia nueva Que le dieron Es la materia privacios Estoy deseando usarla Míralo Como si fuera una niña ¿Nos vas a poner la corriente Acerca de esta misión? No demasiado Pero bueno Esta no es una misión Como las demás Estupendo ¿Por qué dices eso? Recordad que tiene 16 años Me unía soldado Para ser como tú Pero cuando llegué a primera clase La guerra ya se había acabado Mis grandes esperanzas De convertirme en un héroe como tú Se acabaron con la guerra Por eso siempre que hay una misión importante Me apunto Para ponerme a prueba Dinos ¿Cómo te encuentras Maestro Sephiroth? Pensé que querías hacer una reunión Para ponernos al corriente Nuestra misión es investigar Un reactor más contiguo Se ha informado de que funcionaba mal Y que producía Criaturas bestiales Importante esto también Primero nos desabemos De esas criaturas Después lo que desabemos Al problema Lo neutralizaremos ¿Qué pasa doki loco? Estamos aquí dándole un poquito Al Final Fantasy 7 Al Nuzlocke Y guay He derrotado antes A 5 bosses Que he estado a punto De palmar en el último Menos mal que Me lo conocía Me lo conozco perfectamente Y demás Y estaba bastante preparado Pero si no hubiera ido Con preparación Me hubiera puto muerto O sea que se va poniendo interesante Creo que las normas que puse Al principio son un paseo Pero conforme avanza Van siendo bastante prohibitivas Al final Ah Hostia Me encanta el nuevo emblema Está Lo vi O sea Me puse a hacerlo ayer Y demás No me he querido Mucho la cabeza He cogido simplemente La máscara de V Y lo he puesto Pero es en plan Digo Hay que poner Alguna cosilla Y demás Tengo que poner Los emblemas De 3 meses De 5 meses Y demás Pero de momento Ya no está tan Tan cutre Y tan soso A ver Vale Todo bien por aquí Hombre De la diarrea Esto La verdad es que sí Porque antes estaba Antes se llamaba el directo Caquita Semisólida Con tropezones O algo así Porque estaba jugando al LOL Porque es una puta basura Me he cansado del LOL Le he mandado a tomar por culo Y digo voy a jugar A un juego de verdad Si me he puesto con Con el Nuzloc Totalmente fiel a tu estilo Además que sí Me cago en Dios Criaturas vestidas ¿Dónde? En Nubilheim Lo malo es que Me he despertado a las 3 de la mañana Y tengo ya un puto sueño He tenido que parar 15 minutos Antes cuando llevaba 4 horas de directo Ahora llevo Con el corte Llevaba 2 horas antes del corte Y ahora llevo A... ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el comando Para saber cuántos llevas en directo? No recuerdo Uptime Llevaba 2 horas más 29 minutos Vale porque se me ha cortado antes Esto es una puta mierda Mi internet va Va como la mierda Igual para luego La resubir a YouTube Estoy jodido No lo puedo resubir Porque se habrán perdido Cachos Pero bueno A... Eso que Me he levantado a las 3 de la mañana Y tengo un sueño de flipas Y eso que para un ratillo A ver Vale todo correcto por aquí El reactor un maco En Nibelheim De hecho Nibelheim en alemán Nibel significa Nube Y Heim es reino O sea que Nibelheim en alemán Significa reino de las nubes Si estoy bien informado De ahí es de donde vengo yo O sea que es la ciudad natal de... La ciudad natal de Cloud No puedo ni hablar de Amicondios Señor es un cuerpo extraño Acaba de chocar con nuestro camión Es un puto dragón Y ahora viene una De mis partes favoritas del juego Seguro que es el monstruo Aquí no tenemos que hacer nada Esa lanza de demás puede hacerse la Cloud Y nos mata Y nos p α ¡Suscríbete al canal!